Si vas a la negra y no te gusta defender, prueba esto. Apuntamos dónde está la tiza con un poco de efecto a la izquierda y sobre todo reza. ¡Para adentro! Y no, no salió a la primera. A mí me llevó unos 10 intentos conseguirlo, así que la opción más adecuada aquí sería hacer una defensa golpeando suavecito sobre la negra y así no pierdes la partida. Pero si tienes un marcador favorable y quieres arriesgarte un pelín más, pues prueba este tiro porque seguro que si lo logras, dejas al rival con la boca abierta.